Bien, en esta clase de hoy vamos a resolver varios ejemplos de lo que se conoce como ecuaciones diferenciales separables de primer orden, ponerlo aquí, ecuaciones diferenciales separables de primer orden. Vamos a plantear algunos ejemplos y vamos a ir resolviendo. Vamos a poner el ejemplo número uno. Resolver x de x menos y cuadrado de y igual a c. Entonces para que una ecuación diferencial sea separable, el término que acompaña al diferencial de x tiene que ser únicamente una función de x y lo que acompaña al de y tiene que ser únicamente una función de y. Básicamente sí se cumple en este ejemplo. Entonces para poder resolver esta ecuación diferencial lo único que debemos hacer es la integral de x de x más la integral de menos y cuadrado de y igual a, en este caso cuando estamos integrando la integral de cero vendría a ser igual a una constante c. Recordemos que esa constante c la podemos determinar en función de las condiciones iniciales de las condiciones iniciales o los valores iniciales de frontera. Desde aquí estaba un poco sencillo porque la integral de x todos sabemos que es cuadrado sobre 2. La integral de y la podríamos escribir como menos y al cubo sobre 3. Esto es igual a c. Desde aquí lo que nos queda es despejar. Entonces si queremos despejar podríamos escribirla como, bueno, multiplico a todo por 3. Quedaría 3 medios de x cuadrado menos y al cubo es igual a 3 veces la constante c. Y aquí puedo despejarme. Quedaría que 3 medios de x cuadrado menos 3c es igual a y al cubo. Y lo único que hago es sacar raíz cúbica a ambos lados. La raíz cúbica o elevar algún tercio a ambos lados. que es lo mismo. Entonces quedaría que y es igual a 3 medios de x al cubo menos k donde obviamente k sería igual a 3 veces c. Es una forma de resolver una ecuación diferencial separable de primer orden. Es una ecuación sencilla y poco a poco vamos a ir aumentando el nivel de dificultad. Vamos a plantear otra ecuación. Vamos a plantear otra ecuación. Vamos a mover un poco la pantalla. y planteamos un problema un poco un nivel de dificultad un poco más alto para que podamos nosotros ir aplicando lo que hemos estado viendo. vamos a plantear otra ecuación. Vamos a plantear otra ecuación. Resolver bien, ¿cómo podríamos resolver esta ecuación diferencial que está planteada como la vemos aquí? Primero debemos reescribir la ecuación diferencial de tal forma que esté expresada la forma diferencial. Por ejemplo el y está dividiendo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Puedo escribirlo como y de y de y esto es igual a x cuadrada más 2 y el dx está multiplicando y lo paso al otro lado está dividido y también lo paso al otro lado a multiplicar. Aquí esta ecuación diferencial yo la podría escribir como x cuadrada más 2 de x menos y de y esto es igual a 0. Nuevamente se cumple que este término de aquí es función únicamente de x este término de acá es función únicamente de y es una ecuación diferencial separable. ¿Cómo reservo esto? El integrando x cuadrada más 2 de x más la integral de menos y de y y la integral de 0 que obviamente la tenemos como una constante. Considerando los términos que tenemos ahí esta es una integral de una función polinómica aquí sería x al cubo sobre 3 integral de x cuadrada y al cubo sobre 3 integral de 2 de los equis más y tengo menos y la integral de menos y menos y cuadrado sobre 2 igual a c de ahí nosotros podríamos continuar con el despeje de y cuadrado que sería x al cubo sobre 3 más 2x menos c y paso al otro lado y cuadrado sobre 2 que está sumando pasa al otro lado a restar cuando hacemos la integral aquí la integral de una con la integral de 0 entonces aquí aparece la constante inicialmente 0 pero luego al integral pasa a llamarse 0 de aquí podríamos despejar y cuadrado obviamente habría que multiplicar a todo por 2 que haría 2 tercios de x al cubo 4x menos 2c igual al y cuadrado no necesito y cuadrado sino que necesito y entonces saco raíz cuadrada de ambos lados nos quedaría que y va a ser igual a 2 tercios x al cubo más 4x aquí voy a ponerle más k siempre trato de simplificar la constante de una manera un poco más simple porque sería más k donde obviamente k es igual a menos y ese sería el procedimiento para resolver esta ecuación diferencial donde primero la expresamos de forma separable y luego la expresamos de forma de solución a continuación vamos a seguir resolviendo otro ejemplo que ustedes puedan practicar lo suficiente para que puedan manejar ya los procedimientos vamos a poner otro ejemplo resolver de prima igual a x más 1 sobre y a la cuarta más 1 para resolver esta ecuación diferencial lo primero que deberíamos hacer es reacomodarla de tal forma que pueda aparecer una ecuación diferencial separable es decir recordando que y prima es lo mismo que escribamos de y a de x esto sería igual a x más 1 sobre y a la cuarta más 1 entonces reacomodando un poco esta ecuación quedaría esto que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar quedaría y a la cuarta más 1 que multiplica de y esto es igual a esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar x más 1 que multiplica de x bueno de aquí lo que podemos hacer es pasar todo un solo lado a la ecuación por ejemplo esto al lado derecho o el otro término al lado izquierdo lo cierto es que quedaría x más 1 de x menos y a la cuarta más 1 de y y como un lado quedaría a 0 igual a 0 luego lo que hacemos es reconocer de que esta función es únicamente función de x por lo tanto es ax esta función es únicamente función de y podría ser de y y como cumplen con estas condiciones lo que debo hacer ahora es integral recordamos que integramos x más 1 de x menos la integral de y a la cuarta más 1 de y y la integral de 0 aquí quedaría como una constante 0 siguiendo el proceso de integración aquí quedaría la integral de x es x cuadrado sobre 2 la integral de 1 es x menos la integral de y a la cuarta sería y a la quinta sobre 5 la integral de 1 sería y pero con el menos que está acá afuera quedaría menos y es igual a 0 de aquí lo que nos queda es despejar tratando de despejar esto es un poco complicado porque nos quedaría la función y a la quinta y y a la 1 no hay como como despejarla así que no podríamos hacer mucho más que dejarlo expresado cuando uno tenga expresado esta de esta forma se dice que la está expresando de manera implícita y a la quinta sobre 5 menos y igual c cuando uno despeja con este procedimiento uno dice que esta es la solución implícita porque no puedo despejar explícitamente y entonces es implícita sigamos planteando ahora otro ejemplo para poder reforzar ahora una función trigonométrica o una identidad trigonométrica procedimientos de integración donde tengamos que utilizar otras herramientas por ejemplo si nos piden resolver de y igual a t vamos a ponerle 2t de y igual a 2t se multiplica a y cuadrado más 9 de t se vamos a plantear a esta ecuación diferencial para que la podamos resolver esta ecuación diferencial tiene ahora no es la variable x y sino que estamos hablando de la variable y y la variable t lo que tenemos que hacer es reescribir la ecuación para reescribir la ecuación este término que está aquí lo puedo pasar a dividir al otro lado me quedaría de y sobre y cuadrado más 9 y del lado derecho nos queda 2t de t entonces adicionar a eso puedo pasar este término que está del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo como pasaría a restar sería de la siguiente forma 2t de t esto igualado a 0 básicamente eso es lo que tendríamos como elementos de la ecuación diferencial y obviamente debe cumplirse que esta función de aquí sea función exclusivamente de y y esta función de acá sea función únicamente de la otra variable que en este caso cumple y lo convierte al problema en un problema de una ecuación diferencial separada replanteando la ecuación para continuar con la solución sería la integral de y sobre y cuadrado más 9 menos la integral de 2t de t igual la integral de c de y como una constante y procedemos con la integral entonces quedaría ¿cómo? quedaría la integral de y cuadrado más 9 si ustedes se acuerdan eso es una ecuación diferencial trigonométrica o una función diferencial trigonométrica donde la integral de y 1 sobre y cuadrado más 9 no es nada más que donde ustedes tenían por ejemplo algo como este la integral de x sobre x cuadrado más a a cuadrado si les hay de poner esto no era nada más que 1 sobre a por la arcotangente de 1 sobre a en este caso no sería 1 sino la función que estoy integrando en este caso sería x sobre a eso es básicamente para poder resolver esta integral que tenemos aquí como quedaría esa integral veamos quedaría 1 sobre en este caso a cuadrado debería ser 9 por lo que sería un tercio voy a poner la color verde un tercio de la arcotangente de y sobre 3 básicamente eso es lo que estamos resolviendo la integral de aquí donde hay menos la integral de 2t es t cuadrado sobre 2 lo tanto quedaría únicamente como t cuadrado la integral de 0 nos queda como que c recordemos que el objetivo aquí es despejar y vamos a despejar y la primera forma de despejar y sería multiplicar todo por 3 multiplicamos todo por 3 nos quedaría arcotangente de y tercio y sería menos 3t cuadrado igual a 3c yo no quiero la función arcotangente entonces lo que se hace es sacar vamos acomodando esto arcotangente de y tercio es igual a 3c más 3t cuadrado puedo sacar el factor común del lado derecho de la ecuación 3 que puedo crear como arcotangente de y tercio es igual a 3 que multiplica c más t cuadrado y para tener y libre tengo que sacarle tangente a ambos lados y por eso queda y libre porque si sacamos tangente a ambos lados te haría la tangente el arcotangente lo cual anula y te haría y tercio es igual la tangente de 3 que multiplica c más t cuadrado y este 3 que estoy viendo lo puedo pasar al otro lado y multiplicar y quedaría esta tangente de 3 c más 3 de 4 refiriendo paréntesis interno nada más esta podría ser una forma de solucionar la ecuación diferencial sin embargo también la puedo reescribir como y es igual a 3 tangente de k más 3 de 4 cuadrado donde obviamente k es igual a 3 c entonces en este problema hemos repasado la integral de las funciones trigonométricas también podría ser adecuado revisarla son la integral de las funciones trigonométricas vamos a plantear otro ejercicio la siguiente manera donde podamos utilizar lo siguiente es resolver dx dt igual a x cuadrado menos x más de para poder resolver esta ecuación diferencial obviamente primero hay que identificar si es separable o no lo primero que se debería hacer es reescribir la ecuación diferencial en su forma diferencial cuál es la forma diferencial de esta ecuación entonces una forma de identificar esto podría ser de la siguiente manera este término de aquí o este conjunto de términos multiplicando el número uno lo paso al otro lado a dividir y el dt que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar podríamos ponerlo como dx sobre x cuadrado menos 2x más 2 el uno que está del otro lado el diferencial de t podría pasar al otro dividiendo paso al otro lado a multiplicar esto tranquilamente se lo podría escribir como dx sobre x cuadrado menos 2x más 2 menos dt igual 0 y lo que hacemos luego es integrar a ambos lados integrar el término primero y integrar la variable t y integrar el 0 teniendo en cuenta que si tenemos el denominador x cuadrado menos 2x más 2 obviamente ya entendiendo que esta función es únicamente una función de x y el término de acá es únicamente una función de y entonces es una función separable esta función x cuadrada menos 2x más 2 tenemos que reescribirla de la forma que nos quede algo como una diferencia cuadrada por ejemplo algo como x cuadrada menos 2x si yo le resto el 1 aquí aquí tengo más 2 pero si aquí le resto menos 1 acá también voy a tener que restarle vamos a reescribirlo así sólo de esta forma x cuadrada menos 2x y aquí le pongo más 1 sería más 2 si aquí yo le sumé un más 1 está claro que tengo que restarle un 1 para no alterar el denominador lo que estoy haciendo se llama completando cuadrados perfectos es decir si ustedes se dan cuenta esto de aquí es un producto notable y 2 menos 1 nos da 1 entonces esto lo vamos a poder reescribir de la siguiente forma la integral que de x sobre esto de aquí ustedes saben que es x menos 1 al cuadrado es lo mismo el cuadrado de la primera cantidad menos 2 veces la primera por la primera más el cuadrado de la segunda cantidad sería x menos 1 al cuadrado y 2 menos 1 me queda más 1 menos la integral de t igual a c porque ya integre yo pongo la integral y pongo c aquí lo que yo debo de alguna manera es hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior tenemos una suma de cuadrados en el denominador cuando es suma de cuadrados entonces la integral de esto es la arcotangente de x menos 1 esto es 1 cuadrado sería 1 sobre 1 que nos da 1 menos t igual a c es la arcotangente de x menos 1 es igual c más p y ahí lo que va a sacar tangente de ambos lados ¿no? la arcotangente de ambos lados la arcotangente se va en el que haría x menos 1 es igual a la tangente de c y ahí lo único que va a despejar x es la variable desconocida en este momento 1 más la tangente y esa debería ser la solución de este cociente diferencial separado vamos a ver si planteamos otro ejemplo vamos a ver cosas que tienen o no 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 Gracias. ya esta explicación vamos a resolver esta ecuación diferencial resolver t más 1 de t menos 1 sobre y cuadrado de y igual a c por favor traten de resolver esa ecuación diferencial vean los términos que tienen que ir involucrados bien, veamos cómo podríamos resolver este problema ya hemos resuelto bastantes similares nuevamente identificamos si es una ecuación diferencial separable esto es una función únicamente de si esto es una función únicamente de y si por lo tanto le da el carácter separable entonces lo que hacemos es integrar 1 sobre y cuadrado lo mismo que y era menos 2 de y y la integral de 0 te da una constante entonces al integrar esto quedaría t cuadrado más t integral de t es t cuadrado sobre 2 integral de 1 es t vamos a reescribir esto un poco mejor más t menos y a la menos 2 y a la menos 2 puede ser reescrito como y a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 igual a una constante de c si se dan cuenta aquí lo pueden escribir como t cuadrado sobre 2 t menos aquí queda menos 1 en el denominador aquí quedaría más aquí quedaría y a la menos 1 igual a c entonces si despejamos aquí quedaría que y a la menos 1 es igual a c menos t menos t cuadrado sobre 2 no quiero y a la menos 1 recordemos que lo que necesito es y entonces quedaría que y es igual a 1 sobre c menos t t cuadrado sobre esto vendría a ser la solución para la ecuación diferencial que tenemos planteada ahí una otra solución que que se an se usen Gracias.